Todos alguna vez nos llamó la atención alguna clase de nube, pero ¿cómo se llama esa nube? ¿Por qué son diferentes? ¿Y qué significa? Bueno, tranquilos porque en este video les voy a estar explicando los tipos de nubes que existen y sus características. Las nubes se clasifican en nubes bajas, media y alta. Las nubes bajas, su base no supera los 2000 metros de altura. Son la nube Estratos, Estratocúmulos, Cúmulos y Cúmulo Nimbus. Que el Cúmulo Nimbus llega a ocupar los tres niveles por su gran desarrollo vertical. Empecemos con la nube Estrato. Es una capa de nubes de gran extensión horizontal, pero de muy poco desarrollo vertical, que pueden cubrir por completo el cielo. Su color característico es el gris, más o menos oscuro, siendo su base bastante uniforme y originándose siempre a altitudes muy bajas. Desde cerca del suelo hasta unos 800 metros. Y a veces se las puede confundir con la niebla, por lo que reciben el nombre popular de nieblas altas. Esta nube suele generar precipitación, convirtiéndose en neblina, niebla o en llovizna. Las nubes Estratocúmulos. Es un banco de nubes de gran extensión horizontal y con poco desarrollo vertical. Suelen ser grises, aunque a veces alternan con un color blanquecino. Y generalmente se encuentran debajo de los 2000 metros. Pueden llegar a cubrir el cielo en su totalidad, aunque entre las nubes que lo forman podría verse el cielo azul. ¿Qué significa? Bueno, generalmente los Estratocúmulos no aportan precipitación o solamente lloviznas. Sin embargo, esas nubes suelen anticipar mal tiempo, indicando tormentas a futuro. Las nubes Cúmulos son nubes separadas, generalmente con un aspecto denso. A menudo se lo describe con forma de algodón y con mayor desarrollo vertical que horizontal. Aunque muy variable, que irá desde los pequeños cúmulos de buen tiempo, hasta lo de gran desarrollo vertical con forma de coliflor, que son los precursores de los cumulonimbos o nubes de tormenta. Rara vez son capaces de cubrir todo el cielo. Se caracterizan por una base relativamente oscura, normalmente horizontal, y que se encuentra a una altitud de 800 a 1000 metros. Por el contrario, las partes más altas son de un blanco brillante. No dan precipitaciones, excepto las que tienen un desarrollo vertical bastante claro, que en esa ocasión puede generar precipitación en forma de chaparrón. En su interior tienen gotitas de agua, aunque los más altos suelen tener cristales de hielo. Las nubes Cumulonimbos son las nubes de mayor desarrollo vertical, atravesando los tres pisos nubosos, desde la zona baja, donde se encuentra su base, hasta la alta, donde llega su cima. No suelen cobrir el cielo en su totalidad. Su aspecto es inconfundible. Es una nube potente y densa, muy alta, con un desarrollo vertical considerable, en forma de montaña o de enorme torres, con la base muy oscura, a poca altura, unos 800 metros del suelo, pero en cambio la totalidad de su cima, o por lo menos una parte de ella, es alisada, fibrosa y aplastada, de color blanquecino y casi siempre aplanada en forma de yunque o pluma. Dan precipitaciones muy importantes. Normalmente en forma de lluvias muy intensas, acompañada de granizo, y según la época del año de fenómenos meteorológicos, también pueden dar precipitaciones en forma de nieve. Bueno, ahora pasemos a las nubes media. La base se encuentra entre los 2.000 y 6.000 metros de altura, son las nubes Nimbostratos, Alto Estratos y Alto Cumulus. La nube Nimbostratos son las nubes llovedoras, por excelencia, siendo una capa continua de gran desarrollo horizontal y de moderado crecimiento vertical, de color gris oscuro, que pueden ocupar todo el cielo y ocultan completamente el sol. La formación de su base se produce a alturas muy diversas, por lo que se les puede considerar tanto una nube baja como una nube media. Están constituidas por gotitas y gotas de lluvia, también pueden tener cristales de hielo y copos de nieve. Estas nubes siempre dan precipitaciones que suelen ser continuas y no muy intensas. La nube Alto Estratos. Es un manto uniforme de gran extensión horizontal y cierto desarrollo vertical. De color grisáceo o azulado, de aspecto fibroso, puede cubrir por entero el cielo, y son lo suficientemente delgadas para dejar ver regularmente el sol, como si se vieran a través de un vidrio opaco. Su base se encuentra entre los 3 y 4 kilómetros de altura. Están constituidos por gotitas de agua y cristales de hielo, y la mayoría de las veces por gotas de lluvia y copos de nieve. Producen precipitaciones en forma de agua o nieve. Normalmente continuas, pero no muy intensas. Y por último, en esta clase de nubes media, la nube Alto Cumulus. Es un manto nuboso de gran extensión horizontal, compuesto de nubes individuales de poco desarrollo vertical, que pueden cubrir el cielo en su totalidad, aunque se observan huecos por donde se verá el cielo o el sol. Las nubes que forman esta capa suelen ser grises, aunque a veces se alternan con un color blanquecino, y están separadas unas de otras. Como vemos, son muy parecidas a los estratocúmulos, pero los elementos aislados son de menor tamaño relativo, estando su base a unos 3.000 metros de altura. Están constituidas por gotitas de agua, aunque a muy bajas temperaturas pueden contener cristales de hielo. Estas nubes no producen precipitaciones. Y finalmente, las nubes Altas. Su base se encuentra a más de 6.000 metros de altura. Son las nubes Cirrus, Cirroestratos y Cirrocúmulos. Arranquemos por las nubes Cirrus. Son las nubes más altas de las que se forman en la tropósfera. Se encuentran generalmente entre los 6 y 8 kilómetros de altitud. Son de gran extensión horizontal, pero que no suelen cubrir en su totalidad el cielo. Tienen aspecto fibroso o de filamentos, como una cabellera al viento. Están constituidos por pequeños cristales de hielo, que les dan un color blanquecino, sin sombras, aunque al atardecer o amanecer presentan un color amarillento o rojizo. No dan precipitaciones, pero nos indican la mayoría de las veces la llegada de nubes más compacta que se pueden darlas, las que tienen desarrollo vertical y pueden generar tormentas. La presencia de muchas nubes Cirrus en el cielo puede ser signo de un sistema frontal o que una perturbación de las capas altas se aproxima. La nube Cirroestratos. Son nubes que forman un velo transparente y blanquecino, de aspecto fibroso que cubre total o parcialmente el cielo. Y que dejan observar el sol, pero de manera muy velada. Aparecen a unos 8.000 metros de altitud y no producen precipitaciones. Debido a los cristales de hielo que los forman, producen un fenómeno óptico, denominado halo, que es un anillo luminoso con centro en el sol o la luna. Y por último, la nube Cirrocúmulus. Compuestos casi en su totalidad por cristales de hielo, se forman a altitudes de unos 7.000 metros, tienen la apariencia de un banco o capa de nubes de color blanco, sin sombras propias, compuesta de elementos muy pequeños en forma de glóbulos, de ondas, no estando la mayoría de las veces unidas entre sí, lo que permite ver huecos de cielo entre ellos. Esta nube no da precipitaciones, los Cirrocúmulos y los Altocúmulos a veces lucen idénticos. Sin embargo, a diferencia de los Altocúmulos, los Cirrocúmulos son más altos y no producen sombra. Hasta aquí llegamos con el video de hoy, si te gustó dale me gusta y suscríbete, para no perder ningún video.